Subtitulado por Jnkoil 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 en el norte de River, ella me dice papi ya esto se lo cimo. Todo se ve bien desde arriba, en este video yo pongo la fina, que quede claro el imperio arriba, ISMXC la crema domina. Now I feel like that market market, send a million bucks, work'em out straight from the track house. Now I feel like that market market market, send a million bucks, work'em out straight from the track house. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up. Primero lo siento, luego lo escribo, yo no batallo, yo sí lo vivo. No tiene mi mente, así lo percibo, mi corazón lo tiene y aquí le sigo vivo y digo no más pura verdad carnal. Nadie lo puede parar, para esto fumo y fumo siempre de más. Toda mi gente sabe que es lo que hay, si no te gusta busca y encontrarás, así no más. Todo lo que digo me fluye, este perro no le huye, la mente, las voces no me destruyen, sigo pa' delante y todo construye, nadie me lo va a negar. Yo nací pa' esto, sigo puesto presto y no me lo pueden quitar, nadie lo hará porque yo siempre quiero más. Tú ponle play y así ya lo verás, date un vice y pedirás tú más. Solo date un vice y pedirás tú más. Y pedirás tú más. Solo date un vice y pedirás tú más. Solo date un vice y pedirás tú más. Vengo del barrio y no pueden detenerme. Vengo del barrio, tengo aquí con que quererte. Vengo del barrio y no pueden detenerme. Vengo del barrio y tengo con que quererte. En serio, estoy aquí. No quiero más de ti.